Mientras el Instituto de Salud Pública podría confirmar un nuevo caso en las próximas horas, la Seremida Saluda Concagua ya registra a la fecha un total de nueve casos de personas afectadas por la influenza H1N1 en el Valle. Así lo ve a conocer la jefa de este organismo, Lilia Fuentes, quien manifestó que a pesar de este panorama, se ha apreciado en los últimos días una estabilización en la curva de atenciones por enfermedades respiratorias. Así que se mantiene la red asistencial en alerta y coordinando la atención de las personas para dar la mejor atención posible. ¿Se han presentado nuevos casos de H1N1? Sí, se han estado confirmando nuevos casos. Hasta este minuto no tenemos en el Valle de Concagua casos fallecidos por este cuadro. Lilia Fuentes señaló que estos casos de H1N1 no se han focalizado en un punto específico de la zona, sino que son dispersos en todo el valle, en tanto que los protocolos de aislamiento se han realizado de manera correcta, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Asimismo, señala que se tiene contemplado, si lo amerita, una reasignación de camas en los hospitales para pacientes respiratorios. Coordinación de la atención primaria, los SAPU y también los diferentes hospitales de la jurisdicción. ¿Se reforzaron las atenciones? Están reforzadas las atenciones y también está todo el plan de contingencia de cambio de camas, ¿no es cierto?, de reasignación de camas, privilegiando la atención hacia los cuadros respiratorios. A propósito de las bajas temperaturas que se han registrado en la zona, Lilia Fuentes entregó recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias. El tema del lavado de manos, ¿no es cierto?, que nos sirve en general para todos los cuadros infecciosos. El tema de cuando hay alguna persona con sintomatología respiratoria, al toser, protegerse la boca con el antebrazo, no utilizar las manos, evitar los centros con mucha aglomeración de público. Consultada la profesional por el caso de la paciente que fue confirmada de padecer meningitis W-135, señaló que evolucionó favorablemente y ya fue dada de alta, en tanto que no se han registrado nuevos casos de esta enfermedad.